Secuencia lingüística que modifica el significado de un concepto. Eso es afijo. Pero sepamos más, porque yo, modestamente, admito que no me aclara mucho. Definición de afijo de la web definición.de Lo primero que debemos tener en cuenta, en pro de poder conocer el término afijo, es su origen etimológico. En este caso, podemos determinar que se trata de una palabra que deriva del latín agfixus, y que significa partículas correctamente colocadas. De la misma manera, podemos indicar que es fruto de la suma de dos componentes claramente delimitados. El prefijo ad, que puede traducirse como hacia, el adjetivo fixus, que es equivalente a afijo. Se llama afijo a la secuencia lingüística que modifica el significado de un concepto. Puede tratarse de un prefijo, un afijo que se coloca por delante del término a modificar, un sufijo, se sitúa al final del término, o un infijo, se introduce en el medio de la palabra. El prefijo de este modo es un afijo que se añade al principio de un término para modificar su significado, dando lugar a una palabra derivada. Si el prefijo post se adhiere al término moderno, se crea el concepto de postmoderno. Esta noción creada a partir del afijo post alude a las características de algo que lo vinculan a un cierto movimiento o estilo que se desarrolló en el siglo XX. Este es uno de los mejores artistas postmodernos del continente asiático, es un ejemplo. Otro, la crítica calificó la película como postmoderna por su temática. Y uno más, el autor austríaco sorprendió con un libro postmoderno y pesimista. El afijo que se incorpora al final del término se conoce como sufijo. Gracias a los sufijos, es posible convertir un adjetivo en un sustantivo. Debilidad, por citar un caso, es un sustantivo que surge a partir del adjetivo débil y el sufijo idad. El equipo estadounidense tiene pocas debilidades, pero vamos a hacer todo lo posible para lograr una victoria. Otro ejemplo, él conoce mi debilidad y tratará de aprovecharla. Y un tercero, no encuentro ninguna debilidad al proyecto. En cuanto a los infijos, estos afijos no se emplean en el castellano. En cambio, en las lenguas semíticas, como el hebreo y el árabe, son muy usuales. De la misma manera, no podemos pasar por alto que existe otro significado del término afijo que nos ocupa. En concreto, se emplea dentro del ámbito canino y viene a definir a un nombre que se solicita al organismo pertinente, sociedades caninas, para que se incluya en todos los nombres de los perros que se tengan bajo titularidad, independientemente de su raza o pedigrí. Viene a ser una especie de apellido, para perros, con el que se le viene a identificar con su dueño. Hay que subrayar que el citado afijo es viralicio para la persona o camada que lo ha solicitado, que nadie puede ser propietario de más de un afijo y que para ser titular del mismo se hace imprescindible ser dueño de la madre de la camada. En concreto, en España, las solicitudes de afijo se cursan desde la Real Sociedad Canina de España hasta la Federation Synology International, FCI, que tiene la sede en Bélgica y que es la encargada de otorgarlos. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.